¿Cómo dices esta palabra en el idioma inglés? ¿Cómo? Se dice clock. Vamos a ver en este video el sonido que incluye esta palabra. Así que quédate porque vamos a aprender un montón. Este diagrama explica muy bien cómo vamos a producir estos dos sonidos. El primero de ellos es una A, que parece una A y una E combinadas. Vamos a mantener nuestra lengua un poco hacia adelante, atrás de los dientes de abajo, pero sin tocarlos. Y nuestros labios los vamos a abrir. A, A. Mientras que en este otro sonido, que es como una A, le damos un giro. La lengua va a estar hacia atrás. Y los labios, de esta manera, como lo puedes ver en el diagrama. O, A, O, A, O. ¿Qué tienen en común? Nada más la lengua. La llevas hacia adelante, otra hacia atrás. Vamos a diferenciar estos dos sonidos todavía mejor con estos pares de palabras. Pon mucha atención. Cat, caught. Repite después de mí. Siguiente para. Pat, caught. Pat, caught. Pat, caught. Siguiente. Sack, caught. Muy bien. Nos queda este último par. Rack, rock. Rack, rock. Rack, rock. Maravilloso. Yo tengo dos oraciones, pero solo voy a decir una. Pon mucha atención para que me digas cuál es la que yo estoy diciendo. I want a white caught, please. I want a white caught, please. Yo dije la segunda. Repite después de mí. I want a white cat, please. I want a white caught, please. Muy bien. Lo mismo con este otro par. La oración que yo dije fue la segunda. Repite después de mí. That pat is very old. That pat is very old. Siguiente par de oraciones. There's a sock on the floor. There's a sock on the floor. La oración que yo dije fue la segunda. Repite después de mí. There's a sock on the floor. There's a sock on the floor. Muy bien. Vamos a ver este otro par de oraciones. Pon mucha atención. ¿Vale? Put it on the rack. Put it on the rack. Put it on the rack. ¿Cuál es la oración que yo dije? La primera. Repite después de mí. Put it on the rack. Put it on the rack. Muy bien. Ya hemos visto estos cuatro sonidos a lo largo de cuatro videos. Y son bien fáciles. A. O. A. O. ¿Ya viste? Bien sencillo. Vamos a practicar con unas palabras. Pero primero vamos a decir el sonido. Repite después de mí. A. Hat. Cat. Muy bien. Ahora. O. Hot. Caught. Muy bien. Ahora. A. Hot. Caught. Vamos a decirlo más rápido. Ya no vamos a decir los sonidos. Ya nada más las palabras. Repite después de mí. Hat. Cat. Hot. Caught. Hot. Caught. Hot. Caught. Perfectísimo. Si inglés quieres hablar de veras, practicar. Te invito a que compartas mi contenido para que llegue a más personas que desean aprender este bello idioma. ¿Ya me sigues en Facebook y mis demás redes sociales?